Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelón su amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y la diez llegó primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le echaron al talibán Que nadie le había ganado Era muy duro el rival Pero al moro coronaron A Dalton llegó muy fuerte Carril de Rancho El Canelo Le ganó al nuevo cadete Pero nunca presintieron Que no volverían a verlo Porque murió el parrandero Porque murió el parrandero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!